Gui Curiosos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hace no mucho tiempo les platiqué la reseña, mi experiencia de uso con la Fire TV. Es esta que tengo aquí, la televisión lanzada por Amazon de forma completamente oficial. Vayan a ver el video si todavía no lo han visto, pero hoy les voy a platicar de otro lanzamiento de Amazon, la Fire TV Soundbar, una barra de sonido hecha por Amazon que vamos a abrir y analizar para decirles si se los recomiendo o no, porque el precio que ronda los 2.600 pesos mexicanos, todavía más barata, la verdad es que es bastante atractivo. Vamos a ver si cumple las expectativas y mientras tanto váyanse suscribiendo para que no se pierda ninguno de los videos que saco del mundo de la tecnología todos los días. Como siempre les comparto experiencia completa. Y lo primero que vamos a revisar es qué hay dentro de la caja. Por principio de cuentas, una barra de sonido está pensada para poder, pues digamos, aumentar las capacidades y la experiencia de audio en tu televisión. Si de pronto eres de los que no se conforman con ver los videos de YouTube, así con el sonido de la tele o por ejemplo las películas o las series, te gusta llevarlos un poquito pues a una experiencia más cercana de cine. Hay televisores que tienen buen sonido, hay televisores que no tienen tan buen sonido y por eso vale la pena, pues digamos, darle un punch con un dispositivo de este tipo. Generalmente las barras de sonido son caras. Esta no está tan cara, pero tampoco está tan grande. Así que antes de hacer las pruebas pertinentes, a mí me late que está más enfocada por ejemplo a un tema de habitaciones, más que por ejemplo en una sala muy grande. Entonces viene la barra de sonido, el cable por supuesto, el HDMI para conectarlo a tu pantalla también ya te lo integran, las piezas para montarla en la pared en caso de que prefieras hacerlo y el control remoto con sus respectivas baterías. Les voy a hacer una toma doble para que podamos apreciar pues muy bien el diseño. Bastante sencillo, bastante práctico, color negro que con esto pues no hay falla, o sea un color que combina con todo. Lo digo porque de pronto hay otras marcas que han lanzado también en otros colores. Aquí están los botones básicos, los de encendido, controles de volumen, tienen Bluetooth por si de pronto quieres conectar por Bluetooth pues tu celular, una tablet o algún equipo de sonido externo y también llevar el sonido a otro nivel. Y aquí en la parte de atrás pues están las conexiones, no hay mayor ciencia para la instalación, o sea conectarlo a la corriente. Y aquí tenemos la entrada para el HDMI para hacer que ese sonido Dolby que incluye esta barra de sonido se escuche perfectamente. Por ahí vemos que también tiene entrada pues óptica por si de pronto también quieres hacerlo de esa manera y una entrada USB. Oigan pues ya la conecté, está aquí y se pueden dar cuenta que combina perfectamente bien con la tele. En este caso pues yo les estoy haciendo el video justo con una televisión de Amazon, una Fire TV, pero en realidad creo que puede quedar bastante bien con diferentes modelos por el tipo de acabados que tiene, por el color que tiene, o sea no tiene que ser necesariamente una tele de Amazon y el tamaño que tiene de alto también me parece lo suficientemente pues bien como para poderla poner debajo de una pantalla y no montarla necesariamente sobre una pared. Voy a proceder a encender la barra de sonido. Si me voy aquí al menú de entradas, ya reconoce que ahí en la HDMI 1 tengo algo conectado. Le pico. Oigan, andaba yo aquí como loco buscándole cuál era la función como para poderla configurar, pero en realidad no te aparece nada en la pantalla como en otras marcas que sí me ha tocado que de pronto ahí como que te lo hacen como muy guiado de haz la ecualización de esta manera o de la otra. Aquí parece ser que todo está súper sencillo. La conectas a la corriente, la conectas a la tele por HDMI y listo. Ya en ese momento empieza a sonar. Y los botones que vienen en el control, pues me parece que son los necesarios para poder utilizar las funciones principales. Déjenme enseñarles. El botón de encendido no necesita mayor explicación, pues funciona para poder sólo prender y apagar la barra. A diferencia de otros controles de barras inteligentes que se convierten también en el control de tu televisor, en este caso este control solamente funciona para controlar la barra. O sea que si yo le pico aquí en apagar, no se apaga el televisor. De este lado tenemos el botón para activar el Bluetooth en la barra de sonido. Y de esta forma, pues que por ejemplo si tú vas a poner tu celular, desde tu teléfono la encuentres. Mira, le picamos aquí. ¿Escuchaste ese sonido? Mira cómo en el celular ya te aparece como Fire TV Soundbar. Te conectas. Y listo, ya estás reproduciendo la música de tu celular en la barra. Para poder regresar a la señal de tu tele, le picas el botón que está aquí. De hecho, si te das cuenta, desde ahí puedes cambiar al USB. HDMI. Óptico. Ahí ya regresó al Bluetooth. Y ahí ya regresaste otra vez al HDMI para escuchar tu tele. Desde aquí controlas el volumen. Y suponiendo justamente que vas a escuchar música, aquí hay dos botones súper esenciales. El primero es el del Bass para poder controlar tres niveles de bajo, dependiendo de la música que estés escuchando. Este es el botón que nos va a permitir cambiar entre tres modos diferentes de experiencia de sonido. La primera de ellas es justamente para lo que tiene que ver con música. Por ejemplo, que estés reproduciendo Spotify o viendo videos de YouTube, ¿no? Por ejemplo. Y ahí todo súper cool. El otro modo está justamente pensado para películas. Para poder, por ejemplo, ecualizar muy bien efectos especiales, independientemente de si es película romántica de acción o de suspenso de acción. Estos thrillers que nos encantan, pues, todo se puede disfrutar mucho mejor con ese modo de ecualización. Y el último modo de ecualización es el que le da peso a las voces para los diálogos. Muy útil, por ejemplo, para cuando estás viendo las noticias. Pues, amigos, ahí la tienen. Es una barra de sonido, como ya les comentaba. Sencilla, pero muy cumplidora. Porque si bien no tiene tantas tecnologías tan avanzadas, una interfaz que se vea como muy moderna, con ajustes muy, muy especializados de configuración para la ecualización. O, por ejemplo, el poder tener un control remoto universal, me parece que por el precio en el que se vende, sí le da un boost bastante, bastante considerable a la experiencia de sonido, tanto en películas como con música. Porque no solamente en potencia, sino también en nitidez, se escucha súper bien, incluso subiéndole todo el volumen. Me retracto un poquito. Si la sala, ven que al principio les decía, yo creo que nada más para un cuarto aguanta bien. Pero no, la realidad es que si la sala o el comedor donde la vas a poner no es demasiado grande, puede ambientar bastante bien reuniones y darle una experiencia ahí como de cine. Claro que no se equipara con estos sistemas de sonido que tienen como un buffer y que tienen otras bocinas que te hacen sonido estéreo. O sea, en este caso solamente estamos hablando de una barra de sonido, pero una barra de sonido bastante buena para el precio en el que se ofrece. Así que si tienes un televisor al que siempre le reclamabas un poquito la potencia y la calidad de audio con esta que acaba de lanzar Amazon, créeme, vas a poder compensarlo bastante bien.